Hola, hola amiguitos. Qué felicidad poderlos saludar y compartir con ustedes. En el día de hoy les traje un divertido cuento que me aprendí cuando yo era chiquitica. Así que escuchen. El cuento inicia así. Ayer tarde, cuando venía de regreso, mi abuelita llevó a casa un canastico. Era de color marrón y tenía un pañuelo rojo. El canastico era de tamaño mediano. Vamos a imaginar ese tamaño mediano. Yo tenía muchísima curiosidad. Quería saber qué era lo que había ahí en ese canastico. Así que le pregunté a mi abuelita si eran tortas o pasteles. Aunque yo quería chocolates y quería dulce y muchas, muchas golosinas. Eso era lo que yo esperaba ver. Pero le pregunté a ella si eran tortas o pasteles para que me mostraran. La abuela me dijo que abriera el canastico y descubriera yo misma con mis propios ojos qué era lo que había ahí. Y... ¡Bum! ¡Qué sorpresa me he llevado! ¡Oh! Cuando levanté el pañuelito rojo, vi a un gatito. Yo vi los ojos de un gatito. ¿Qué creen? Ese gatito era hermoso. Hermoso. ¡Picarito! Me picaba un ojo así. Así. Tenía un collar rojo colorín. Sus pelos eran blanco y negro. Y los ojos brillantes. Así como el cielo. Del color del cielo. Sus ojos eran azulitos, azulitos como el cielo. Brincaba muchísimo de un lado a otro lado. Atrapaba a un ratón y se quedaba dormido en el sofá. Espero que este cuento les haya gustado muchísimo. Es uno de mis favoritos. Ahora los invito a cantar, aprender y escuchar la siguiente canción. Vamos a repetirla una y otra vez. Vamos a cantar la canción lentecito con calmita. Ayer tarde, mi abuelita, llevo a casa un canástico. Al mirarlo pregunté si eran tortas o pasteles. Al abrir el canástico, vi los ojos de un gatito. Buen gatito, picadito, con collar de colorín. Blanco y negro eran sus pelos. Y los ojos como el cielo. Brinca aquí, brinca allá. Se ha dormido en su sofá. Se ha comido un ratoncito. Ay, qué bárbaro gatito. A mí me encanta cantar. Y yo sé que a ti también, ¿cierto? Por eso, hoy tenemos este espacio para cantar. Vamos ahora a repetir la canción un poquito más rapidito. Ayer tarde, mi abuelita, llevo a casa un canástico. Al mirarlo pregunté si eran tortas o pasteles. Al abrir el canástico, vi los ojos de un gatito. Un gatito, picadito, con collar de colorín. Blanco y negro eran sus pelos. Y los ojos como el cielo. Brinca aquí, brinca allá. Se ha dormido en su sofá. Se ha comido un ratoncito. Ay, qué listo gatito. . ¡Gracias!